Es solo cuestión de tiempo antes de que escape Muffler. ¡No puedes escapar! Estos nudos irrompibles son... irrompibles. No lo creo. ¡Oh! Recuerda esta página. Aquí es donde Steele dice... Es el momento donde dirás toda la verdad, Muffler. ¡Increíble! ¡Escapaste como lo has hecho todas las otras veces! Ahora hay una sorpresa que nadie pudo haber esperado. Y esta sorpresa es... ¡Es... ¡Continuará! ¡Ay! Termina así cada vez que lo leemos. Eso es porque no termina. El gran final sorpresa será en el próximo cómic. Cuando llegue el correo... ¡Por fin lo sabremos! ¡Sí! No puedo esperar. ¡Vamos a buscarlo! Conozco la ruta de correo de mi padre. ¡Síganme! ¿Cuál podría ser el final sorpresa? Apuesto a que Steele sorprende a Muffler con su leal equipo de robot. No, de nuevo, tú con tus robots y tus artilugios son demasiado increíbles para mí, gran Steele. No puede ser. Apuesto a que Steele revelará que todo este tiempo ha sido... ¡Un triciclo! Soy invencible. ¡De ninguna manera! Apuesto a que la sorpresa es que Steele consigue... ¡Un sombrero! ¿Un sombrero? ¿Solo eso? ¿Quería un final sorpresa? Eso sería realmente sorprendente. ¿Cuál crees que sea el final, Ricky? Ni siquiera quiero adivinar. Solo quiero saber. ¡Papá! ¿Por qué tardas tanto? ¡Oh, hola, Luby y amigos! ¡Día geteado para las entregas! Esto me tomará algún tiempo. ¿Tienes que entregar los nuevos cómics del Gran Steele? ¡Así es! Pero hay una sorpresa. ¡Lo sabemos! ¡Por eso los queremos! No, 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 no. Digo, hay una sorpresa sobre la sorpresa. No puedo entregar los cómics porque van a ser distribuidos por el Gran Steele. ¿Qué? Steele va a leer el final sorpresa en voz alta. Así que nadie puede verlo hasta que llegue. Ni siquiera yo, su mayor fan. No, 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 no. El Gran Steele lo ordenó. Por favor, ¿podemos echar un vistazo? ¡Oh, oh! ¡A Steele no le importará! ¡Solo la portada! ¡No, no, no! ¡No estoy escuchando! ¡Oh, hola! ¡Forte de atrás! ¿Podemos echar un vistazo? ¡A Steele no le importará! ¡No estoy escuchando! ¡Visor de acción! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Nada! Solo miraba. No espiaba. Bueno, me daré prisa. Tengo que recoger el reciclaje. Necesito terminar antes de que llegue el Gran Steele. ¿Saben? Ustedes podrían ayudarme si traen esa caja de cómics a la plaza del pueblo. ¿En serio? ¿Una misión para el Gran Steele? ¡Exactamente! Una misión muy importante. Sí, quizás Steele te recompensará dándoles el cómic primero. ¡Guau! Oh, hola, amigos motociclistas. Escuché que podrían tener cierto cómic. Nadie puede mirarlo, Maxwell. Oh, por supuesto que no. Yo nunca sugeriría eso. Pero solo sería yo. Hola, amigos. Oh, ¿están los cómics en esas cajas? ¿No se nos permite abrirlo, Maestra Baikli? No. Te daré un cambio de llanta gratis a cambio de que me dejes mirar el final sorpresa. Cuando Muffler revele que es un alienígena en secreto. Oh, Maxwell. Así no será. Obviamente, el final va a ser un romance sorpresa con el amor de la vida de Steele. Oh, ¿sólo un pequeño vistazo? Lo siento, Maestra Baikli. No podemos. Estamos en una misión para el mismísimo Steele. Este es el lugar. Pero debimos haber llegado temprano. ¡Steele aún no ha llegado! ¡Steele está aquí! Señor Gran Steele, trajimos la caja de los cómics. Excelente. Y apuesto a que están emocionados por saber el final secreto de la sorpresa. ¿No lo miraste, verdad? ¡No, señor! ¡Bien! ¡Hagamos este programa grandioso! ¡Fanáticos del Gran Steele! ¡Llegó el momento que todos estaban esperando! Página 1 Peperoni Extra Queso ¿Ah? ¿Qué? Compra una pizza y consigue la segunda. ¡Gratis! Un momento. Esta página es sorprendente, pero en el mal sentido. ¡No son los cómics! ¡Estos son los menús de la pizzería! Debo haber confundido las cajas. ¿Dónde están mis cómics? Ahm... Ahm... Creo que Bleep los ha llevado a reciclar. Serán destruidos en la trituradora. ¡Sálvenlos! ¡Deprisa! ¡Balú! Debo dejar el reciclaje. Debo regresar a leer el cómic del Gran Steele. ¡Debemos ir más rápido! ¡Ahí está! ¡Bleep! ¡Detente! ¡Bleep! ¡Espera! ¡Es hora de uno de los atajos de Bleep! O debería decir, Biptajo. O Atajo Bleep. O Atajos Blipeascos. ¡Está para aquí! ¡Usa sus atajos! ¡Sólo Bleep los conoce! ¡Visor! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Barrú! ¡Blet! ¡¿Qué tal vez?! ¿Quién es? No puedo ver. Deben ser bandidos de reciclaje. ¡No les daré estos papeles, bandidos de reciclaje! ¡Barrú! ¿Se fue por ahí? ¿No es así? Ni siquiera veo una forma de pasar. ¿Cómo es que hace eso? ¡Cámara de Zoom! ¡Ahora! ¡Se dirige a la estación de reciclaje de mis padres! ¡Por aquí! ¡No! ¡Excelente! ¡Eso es, Fred! ¡Esperen! ¡No se vayan! ¡No! ¡Una más! ¡Hay bandidos de reciclaje persiguiéndome! ¡Quieren robarme los volantes de pizza! ¡Oh, bandidos del reciclaje! ¡Nunca había oído hablar de ellos! ¡Lo mejor será apurarnos! ¡Ahí está! ¡Es tarde! ¡No, no lo es! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos, vamos! ¡Oh! 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 ¡Ringy! ¡Ahí está! ¡El cómic! ¡Puedo mirarlo ahora mismo! ¡Eso no es reciclaje! ¡Esos son! ¡No vamos a mirar! ¡Steel quiere que nos sorprendamos! ¡Y eso es lo que vamos a hacer! ¡Pimientos verdes y aceitunas! ¡No! ¡No mientras el gran Steel esté aquí! ¡Tú, villano de masa delgada! ¡Steel! ¡Aquí están! ¡Ah! ¡Bien! ¿Espiaron esta vez? ¡No, señor! ¡Queremos oírlo directamente de usted! ¡Bien! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Guau! Y ahora, una sorpresa que nadie podía esperar. Y esa sorpresa es... ¡Es! ¡Sí! Me alegro de no haber visto. Es mejor escucharlo con ustedes, amigos. ¡Tú, Moffler! Eres mi hermano gemelo perdido. ¡No! ¡No sabía! Es cierto, Steel. ¿Moffler es realmente tu hermano? Es verdad. Pero, ¿qué otras sorpresas nos esperan mientras seguimos leyendo? ¿Un sombrero nuevo? Oye, ¿miraste? ¡Oh! ¡Tenía razón! Como sea. Sigamos. ¡No! ¡No puede ser! ¡Pero es verdad! ¡Únete a mí, hermano! ¡Tunca! ¿Ya casi terminas, Maxwell? ¿No puedes apresurar una revisión de motores, Ricky? ¿Quieres que se haga rápido o quieres que se haga bien? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! Siempre con prisa. ¡Oh! Recuerdo cuando era joven. Solía subir a Villa Parabrisa. Me volteaba al revés y pasaba todo el día viendo cómo se ponía el sol. ¿Al revés? ¿Por qué? Ahora que lo pienso. No sé. Pensé que eso debía ser. ¡Bread Whis van a Maxwell! ¡Mi enganche de remolque está roto! ¡Estoy en camino para que lo arregles, amigo! ¡Oficial Bunker para Maxwell! Código 44. Semáforo descompuesto. Nadie sabe cómo arreglarlo. ¿Podrías echar un vistazo? ¡Oh! ¡Limba Maxwell! Te llamo por el radio por error. ¡Cambio! Pero también... Mi motor va muy lento. Creo que se descompuso. ¡Cambio! Ahí va mi tarde libre. Llevaré herramientas especiales. ¡Guau! Parece que Maxwell necesita ayuda. Amigos motociclistas, tengo una idea. Nos encargaremos de sus reparaciones para que Maxwell tenga la tarde libre. ¡Ah! ¡Muy bien! Sabemos cómo reparar cosas. ¿O no? ¡No! ¡Claro que no! Definitivamente no. ¡Oh! Es verdad, no sabemos. Pero conozco a alguien que pueda ayudar. ¡ScootBots, ahora! ¿Pueden hacer reparaciones? Pueden aprender. ¡Mira esto! ¡ScootBots, aprendizaje! ¡Eso! Ahora tienen la programación de las herramientas de Maxwell. ¡Reparadores, tenemos trabajo que hacer! ¡Zoom y fuera! ¡Bots, reparadores saliendo! ¡Woohoo! Ricky, amigos motociclistas. ¡Ay! Siempre con sus prisas. ¡Au! ¡No! ¡Ay! ¡Hola, papá! ¿Hay un problema con tu remolque? ¡Sí! Suena y... ¡Ay! ¡Se sigue soltando! Voy camino al taller de Maxwell. Los bots reparadores pueden arreglarlos. ¡Bots reparadores! ¡Arréglanlo! ¡Oh! ¡Oh! ¿ScootBots? ¡Oh! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Quedó perfecto! ¡Gracias, ScootBots! ¡Vamos! ¡Zoom y fuera! ¡Nos vemos, papá! ¿Por qué no puedo ir más rápido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quieres ayuda, Blip? Bueno, no sé. ¡Yo... ¡Bots reparadores! ¡Ahora! ¡Prepárate, Blip! ¡Hacen cosquillas! ¿Qué? ¡Olvídelo! ¡Tengo muchas cosquillas! ¡No podrán atraparme! ¡Oh! 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 Lo arreglaron! Y paro seguido, no tuve tantas cosquillas como pensé. ¡Vamos! ¡Un trabajo más! ¡Basta basta, ciudadanos! ¡Sean pacientes! ¡Oficial en la escena! ¡Dejen de tocar la bocina! ¡Eso está mejor! ¡Doy! ¿Quién fue? ¿Podemos ayudarlo, oficial Bunker? ¡Vos preparadores en la escena? ¡Vos preparadores en la escena! No lo sé. Arreglar un semáforo es un trabajo importante y delicado. Hay que hacerlo muy bien. ¡Que sea rápido! ¡Vos preparadores! ¡Vos preparadores, ahora! ¡Vos preparadores en la escena! Bueno, yo nunca... ¿No? ¡Hurra! ¡Supástico! ¡Gracias, amigos motociclistas! Y gracias a los bots reparadores, ¡puedo volver a mi trabajo! ¡Lo logramos! Ojalá Maxwell esté disfrutando su tiempo libre. Olvídalo, Maxwell. La luz ya está arreglada. ¿Arreglada? El gancho del remolque ya funciona bien, Maxwell. Nos vemos otro día. Te llamé por radio por error. Otra vez. Lo siento. Pero además, ya no necesito ayuda. Bueno, eso es un golpe de suerte. Todas mis citas de la tarde canceladas. Creo que ya es hora de un descanso. ¡Sí! ¿Qué haremos ahora? Cuando haces las cosas rápido, tienes mucho tiempo libre. ¿Ah? ¡Bleaf! ¡Bleaf! ¿Qué pasa? Esos robots arreglaron mi motor muy bien. Ahora no puedo hacer que se detenga. ¡Va cada vez más rápido! ¡Y rápido! No te preocupes, Bleep. Te ayudaremos. Scootio, ¿puedes arreglar los ScootBots? No cuando va tan rápido. No puedo esperar. En la próxima luz verde voy a pasar. ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Cuidado! ¡Papá! ¡Ya se enganchó el remorque! ¡No puedo! ¡Está muy apretado! ¡No se suelta! Tenemos que frenarlo. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Síganme! En la colina tiene que bajar la velocidad. Está bajando, pero no para. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo en la cabeza? ¡No puedo ver nada! ¡Oh! 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 ¡DJ! ¡Despeja el camino! ¡A toda velocidad! ¡Buen trabajo, DJ! ¡Oh! ¡Estoy acelerando de nuevo! ¿Dónde estamos? ¡Aún no puedo ver nada! ¡Ah! ¡Tan relajante como lo recordaba! ¡Wow! ¡Mira! ¡Apswell! ¡Wow! ¡Ya sé! ¡Nuevo plan! ¡Scootio! ¡Scootbox! ¡Ahora! ¡Esta es nuestra última oportunidad! ¡Scootbox! ¡Denle la vuelta! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Spoiler listo! ¡Visor listo! ¡Equipos! ¡Vamos! ¡Gancho al rescate! ¡Oh! ¡Woooh! ¡Wow! ¡Woooh! ¡Vooohh! ¡Wooohh! ¡Sontástico, sí! ¡Nos detuvimos! ¡Sólo que no pude ver lo que pasó! ¡Pero lo lograron! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Wooow! Oh! Hola, Bleep! ¿Viniste a ver el sol? ¡Maxwell! Puede que tengamos que arreglar algunas cosas. Oh, ¿cómo está? ¿Mejor? Oh, mucho mejor, Maxwell. Gracias. Muy bien. ¿Qué hay de este semáforo? Oh, sí. Puedo arreglarlo. Pero me llevará un rato. Ay, cuánto tiempo. No tengo todo el día. ¿Quieres que se haga bien o que se haga rápido, oficial Bunker? Bien, supongo. ¿Por qué hacemos esto? Creo que lo teníamos que hacer. ¡Bikely! ¡Nos vemos mañana! No hay tarea hoy. ¡Despacio! ¡No es una carrera! ¿Qué pasa, señora Bykley? Oh, no es nada, Ricky Tomé prestada esta llave de Maxwell para arreglar la fuente del agua Y olvidé devolvérsela Y me dijo que la necesitaba a las tres en punto ¿Qué hora es ahora? Las tres en punto Ay, no, será mejor que me dé prisa Apurarme es lo que mejor hago Yo puedo entregárselo Oh, ¿lo harías? Oh, eso sería sumtástico Súper es lo que mejor hago también Una entrega súper rápida, impresionante Y súper rápida en camino Debería llevarme eso ¿Por qué tardará tanto Ricky? Lo siento, chicas, no puedo parar Voy al taller de Maxwell ¡Sí! Solo estoy pasando el tiempo ¡Digame, Blip! ¿Qué pasa? Lo siento, Blip, tengo prisa Esperen ¿Hacia dónde iba? Maxwell, te traje tu llave inglesa Thelma, volviste ¿Thelma? Nombré a todas mis herramientas Ella es Thelma, la llave inglesa ¿No acabas de salir de la escuela? Fue una entrega muy rápida Mi nombre no es Ricky Zoom por nada Eso me da una idea Tengo que entregar estas piezas ¿Podrías entregarlas por mí? ¿Y el señor Hoopler? ¿No suele entregar las cosas por ti? Hoy está mucho ocupado Y necesito que se entreguen Antes de la hora de cerrar ¿Cuándo es eso? En cuanto se acabe el tiempo En mi temporizador de trabajo Su nombre es Timothy Pero yo lo llamo Tim Sí, son muchos paquetes Pero el servicio de entregas rápidas De los amigos motociclistas Puede hacerlo Traeré a mi equipo Por fin Nuestro propio servicio de entrega Ya era hora Mi padre y mi hermano Llevan años repartiendo Ahora es mi turno He trazado en donde tienen que ir Todas las entregas Y he trazado a las rutas más rápidas ¡Perfecto! ¿Cuál es la primera entrega? Primera entrega Es a mamá y a papá En la plaza del pueblo Scootbot ¡Ahora! Ya no está limpiando como antes Bueno, ordené un cepillo nuevo Para barrido Ojalá no tarde mucho ¡Guau! Justo cuando lo necesitábamos ¡Eso sí que es! ¡Una entrega rápida! DJ, para justo aquí Loop, lleva los siguientes paquetes Fuera de los atajos de la cartera Muy, muy bien ¡Déjaselo a Loop! ¡Parrón! ¡Lups y Boosters! ¡Vamos! ¡Barrón! ¡Esto es para los Jongers En la obra! ¡Lo tengo! ¡Barrón! ¡Losito Blip! ¡Aaah! ¡Ay, no! ¿Hacia dónde iba ahora? ¡Aaah! ¡Aaah! No hay más trabajo por hoy No podemos arreglar esto Hasta que tengamos las tuercas Que le pedimos a Maxwell ¡Ay! Si tan solo tuviéramos Esas tuercas ahora ¡Barrón! ¡Uf! No exactamente Dónde lo queríamos Pero justo a tiempo ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Oh! Si tan solo tuviera un sándwich ¡Mmm! Valió la pena intentarlo ¡A trabajar! ¿Hay algo más rápido Que las entregas rápidas De los amigos motociclistas? No hay razón Para apresurarse Me gusta tomarme mi tiempo Hola, Don Día precioso, ¿no? ¡Oh! Un día nunca puede ser demasiado lindo Siempre lo digo Lo acabo de decir ahora, por ejemplo ¿Tienes una entrega para nosotros? Está marcado como frágil Así que puse mi envoltura De burbujas extra suave ¿Mmm? Tengo que mantener esto alejado ¿No? ¡Halú! ¡El temporizador Tim se está agotando! ¡Vaya! ¡Ju, ju, ju! ¡Al quien tiene prisa! ¡Aquí tienes Helen! Creo que iré a ver si puedo ayudar Creo que iré a ver si puedo ayudar Último paquete entregado ¡Ju, ju! ¡Terminamos! ¿Ya terminaron? No puedo creer lo rápido que fueron Y lo hicieron antes de que Tim se agotara ¡Eso fue fácil! Solo voy a tomar una pequeña siesta Tengo que enfriar mis neumáticos Me duelen los resortes ¡Scootbot! ¡Masajes! ¡Papá! ¡Hola amigos motociclistas! No somos amigos motociclistas Somos el servicio de entregas rápidas De los amigos motociclistas ¡Oh, buen nombre! Tal vez necesite uno como ese Como sea, supongo que ibas tan rápido Que no te diste cuenta cuando esto cayó ¿Se nos cayó uno? ¡Es para la señora Bygley! ¡Tenemos que llevárselo ahora! Sí, pero recuerda, Ricky Hacer el trabajo rápido está bien Pero es más importante hacerlo bien ¡Rápido! ¡Bien! Entendido No hay mucho tiempo, Tim Es tiempo de hacer su... ¡Scootio! ¿Cuál es la ruta? Todo derecho Sobre el puente A la derecha Entendido ¡Tenemos que ir más rápido! ¡Tenemos que ir más rápido! Nunca voy a salir de este puente ¡Oh! Debería ir despacio Es más importante hacer bien el trabajo Pero para el servicio de entregas rápidas De los amigos motociclistas Hacer lo rápido es hacerlo bien ¡Entregas rápidas de los amigos motociclistas en camino! ¡Hola! La entrega más rápida garantizada Bueno, es verdad que fue rápido Pero quedó más arriba de lo que esperaba ¡Oh! ¡Se está resbalando! Si cae desde esa altura, se romperá ¡Yo iré por él! ¡Poder de propulsores! ¡Luxi Booster! ¡Vamos! ¡Es demasiado poder de propulsores! ¡Scoot Bots ahora! ¡No alcanzan el paquete! ¡Ricky! ¡La envoltura extra suave de Don Hopla! ¡Oh! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Muy bien! Extra suave ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias, señor Hopla! Aquí está su paquete, señora Bikeley Sano y salvo esta vez ¡Oh! ¡Ricky! Lamento la tardanza ¡Lo intentamos! ¡Está bien, Ricky! Me alegro mucho de tenerlo entero Las entregas rápidas de los amigos motociclistas Hacen su trabajo bien ¡Oh! ¡La envoltura! ¡Extra suave de mi papá Don Hopla! ¡Jajaja! Tengo que alejarlo de esas cosas ¡Jajaja! ¡Sí! 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 Hola, Maxwell. Nuestros padres nos mandaron a lavar. Mi padre dice que necesito un ciclo de lavado súper fuerte. Yo no sé qué significa eso, pero espero que signifique que soy una moto súper fuerte. Esperen, amigos motociclistas. El limpiador de motos no funciona muy bien. Pero creo que lo he arreglado. Vamos, inténtalo, Bleep. La próxima vez que me veas, no te sorprendas si estoy limpio. ¡Se detuvo! Si me quedo aquí, ¿me limpiará? Oh, eso no es bueno. Suena como si el limpiador se hubiera roto. ¿Puedes arreglarlo? Necesito pedir uno nuevo. Podrían pasar días para que llegue. Habrá muchas motos sucias e infelices para entonces. No si podemos evitarlo. Seremos su servicio de limpieza. ¿En serio? ¿Ustedes harían eso? ¡Con efecto! Solo necesitamos suministros. Bueno, tengo lo que necesitan. Todavía no estoy limpio. Los espero aquí. Uso este kit cuando el limpiador está roto. Y necesitarán súper brillo en cera. ¡Tadán! La cera para motos más brillante jamás creada. Solo dos gotas en un cubo de agua. Dos gotas. Entendido. Es un eliminador de cera. ¿Eliminador de cera? ¿Quién querría ser menos brillante? Lo sé. No tuvo mucho sentido para mí tampoco. Por eso nunca lo he abierto. Seguro no lo necesitarán. Preparemos la estación de limpieza. Amigos, lo llevan en la rueda. ¡Gancho al rescate! ¡Estamos listos para nuestro primer cliente! ¡Sigamos la blip! ¡Hm! ¡Va el rum! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Wow! Solo ve derecho para una súper limpieza. ¡Hora del pecado! ¡Te ves bien! ¿Qué te parece, Blip? Bueno, estoy bastante limpio, supongo. ¿Dónde está el destello? ¿Ah? ¿Qué destello? Ya saben. ¡El destello! Así es como sabes que eres realmente brillante. ¡Oh! ¡Nos olvidamos de poner el súper brillo! ¡Sí, sí! ¡Déjenme súper brilloso! ¡Scoot Bots ahora! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 No es la cantidad correcta, entonces, todo es aún más correcto, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Amigos motociclistas, ¡a encerar! ¡Ah! ¡Bah! ¡Bum! ¡Woohoo! ¡Hampi! ¡Ahí está! ¡El destello! ¡Gracias, chicos! ¡Esto es lo más limpio que he estado! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Woohoo! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Hola, amigos! ¿Quiere una lavada, Oficial Bunker? ¡Lo dejaremos limpio en un santiamén! ¡Oh, oh, oh! ¡Maravilloso! ¡Ah! ¿Quieres que te limpiemos, mamá? Sí, por favor. ¡Más cera! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Justo lo que necesito! ¡Cavaré un foso de lodo hoy! ¡Tengo que estar limpio para cavar un foso de lodo! ¡Entra! ¡Prepárate para bailar! ¡Nunca lo limpiarás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me importaría brillar un poco! ¡Yo seré la siguiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La cera se ha acabado! ¡Toda! ¡Toda! ¡Tenemos que conseguir más! ¡Ahora volvemos! ¡Sólo manténganse sucios! ¡No hay problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿Papá? ¡Oh! ¡Papá! ¡Oh! ¡Hola, Ricky! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Las carreteras están muy resbaladizas! ¡¿Somos los únicos que nos deslizamos?! ¡Sí! ¡Eres solo tú! ¡Oh! 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 Y el oficial Bunker y el señor Whispank. ¿Qué está pasando? Ricky, son todas las motos que vinieron a que las laváramos. ¡La cierra! Ricky, al rescate. Gracias, Ricky. Esa fue una situación resbaladiza. ¡Es la cera! Tenemos que quitarte toda esta cera. Maxwell tenía removedor de cera. Oigan, me acordé de algo. Sí, vamos a necesitarlo después de todo. Vamos a llevar las motos resbaladizas a lavado. ¿A todas? A todas. Amigos motociclistas. ¡A todas! Voy por él. Está bien, oficial Bunker. Ya lo tengo. Yo voy. Señor Whispank, ¿está bien? ¡Ay, no otra vez! ¡Aperrón! Todos a bordo del tren de motociclistas expreso de ida al lavado de motos. ¡Cámara de zoom! ¡Ahora! Nos mostrará el camino más rápido al taller de Maxwell. ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Es hora de quitarles la cera! ¡Wow! ¡Flip! ¡Ayuda! ¡Ricky, al rescate! ¡Revisión de velocidad! ¡Foiler listo! ¡Fizor listo! ¡Equipos, vamos! ¡No quiero caer en el agua! ¡Está mojada! ¡Garú! ¡Gancho! ¡Al rescate! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahora les vamos a quitar lo resbaladizo! ¡Scutio! ¡Removedor de acera! ¡Dos gotas! ¡No más! ¡Sin destello! ¡Bien! ¡No puedo con tanto destello! ¡Voy a tener cuidado de mantenerme limpio por mi cuenta! ¡Ay! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Tal vez la próxima vez sigamos las instrucciones! ¡Sólo espero que no tengamos que volver a lavar otra motocicleta! ¡Oh! 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 ¡Intenté tener cuidado! ¡Lo juro! ¡No! ¡Ah! ¡Va!